¿Cómo están? Estaba preparando un taller y necesitaba estampar estos tags y pensé, bueno, ¿por qué no hacer un tutorial de las diferentes tintas que hay? Para que aprendan más o menos las diferencias entre una y otra, ¿no? Yo no soy muy experta, así doctora PhD de tintas y pigmentos, pero sí les puedo dar más o menos una idea y de cómo sellar. Estoy trabajando en este proyecto que voy a dar sitios primero el sábado 11 a las 9 y media de la mañana en Artek de la ciudad de Saber. Este es un proyecto Mix Media que, bueno, que tiene todos estos elementos y diferentes técnicas. Las invito si desean más información pueden entrar a en la página de Instagram de Artek Panamá o enviar enviar un email a info.artekpanamá.com para que les digan los costos, los horarios y todo lo demás. Incluye los materiales. Entonces, bueno, estaba armando mis kits para las alumnas que van. Dije, bueno, voy a hacer este sellito, pero ese tag, pero dando una explicación previa de de más o menos lo que son la diferencia sobre todo entre las tintas dye y los pigmentos. Los Distress Ink no sé si para las que no no saben más o menos son de la marca Ranger. ellos son dye inks, son acid-free. Los sacó al aire Tim Holtz, que es un personaje muy famoso de todo este mundo y tienen la particular particularidad que reaccionan con el agua. Más adelante les voy a hacer un ejemplo de cómo reaccionan con el agua. Ustedes les echan agua y ellas se mueven, abren. Este tipo de tintas son las que se llaman dye, dye ink pad. Estos también no son Distress, pero son de la marca Ranger igual y también son dye. La característica de las tintas dye es que son bastante transparentes, son ligeras, se secan rápido. Entonces, para diferentes técnicas son interesantes. Para sellar dan un efecto de de algo rústico, algo libre. No es un, no es un, para para un sellado nítido no son las más recomendables, ¿ok? Como yo voy a hacer unos tags para algo vintage, no me importa, en realidad puedo utilizar todas las que yo quiera. Entonces, estas son solventes en agua, es decir, que con el agua reacciona y eso, eso por supuesto quiere decir que no son resistentes. Entonces, no se pueden aplicar técnicas en donde si yo sello primero y después quiero agregar algo arriba que tenga que ver con agua, ellas se van a mover. Para las, para los proyectos que necesitan que sellen y luego trabajen encima con productos solventes al agua, yo les recomiendo las Archival Ink de la misma marca de Ranger que son waterproof, ¿ok? Son permanentes y a prueba de agua. Ellas siguen siendo dye, siguen siendo, dye no, siguen siendo transparentes, pero son a prueba de agua. Entonces, también tenemos esta marca que se llama Memento que a pesar de que dice que son dye inks, son mucho más especializadas para hacer sellos nítidos, ¿ok? Ahorita vamos a hacer pruebas con todas las, con todas las, las marcas para que vean. Estas son dye, pero dan la, el acabado de los bordes de los sellos mucho más impecable, ¿ok? Esto también las recomiendo para sellar. Yo creo que estas son waterproof, igual vamos a ver, vamos a ver qué dice aquí. Ok, estas son de pigmento y aquí pasamos a la otra división de las tintas, ¿ok? Estas son dye y estas son pigmentos. ¿Qué, qué, cuál es la diferencia? Los pigmentos son colores o sustancias más opacas que secan mucho más lento y ellas se mantienen más en la superficie del papel, por eso es que tardan en secar. Ellas no son absorbidas por el papel tan rápido y no secan tan rápido y quedan siempre más arriba en las primeras capas de los papeles o cartulinas o cartones que se utilizan. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que los colores son mucho más nítidos. ¿Por qué? Porque como queda arriba del papel se ve mucho más. Entonces, tenemos estos. Estos son, estos son pigmentos, ¿ok? Estos son especiales para sellos. Ya van a ver por qué. Son mucho más pulcros a la hora de sellar. Estos es lo mismo, ¿ok? Es una Impact que es de For Ever in Time de Papercraft Collection. La verdad no tiene mucha explicación, pero yo sí estoy segura que son pigmentadas, son pigmentos y son súper resistentes. Y son especiales para sellos. Esto es algo interesante porque Tim Holtz quería que la característica de sus Distress Inks con los dye, con las tintas dye, que era que se movían, que reaccionaran al agua, conseguirlo, pero con los pigmentos. Entonces, él necesitaba, y uso sus palabras más o menos, él necesitaba algo que se mantuviera en la superficie, que no fuera tan transparente, que fuera más opaco, pero que también reaccionara con el agua. Y él llegó, después de mucho tiempo, a estos pigmentos que se llaman Distress Oxide, que son una combinación entre Dye Ink y Pigment Ink. Entonces, ¿qué pasa? Son pigmentos que se quedan, que son opacos, que se quedan arriba en la superficie, pero cuando se les lanza agua, se oxidan. Tienen un efecto un poco, se aclaran, se vuelven como Chalky, como tiza. ¿Ok? Entonces, bueno, tenemos toda esta gama. Vamos a probar. Una de las cosas importantes, disculpen que se me olvidó de este, es que las que se estampan en superficies craft, en superficies negras, maravillosamente bien, se ve el color súper intenso. Entonces, fíjense, voy a, con este sellito, que fue el que utilicé, voy a, déjenme buscar un metacrilato o un acrílico de este estilo para poner el sello un poquito, por lo menos tenerla, esto no se pega mucho, pero bueno, les voy a aprovechar y les voy a dar un tip, para que cuando no se les pegue, primero tienen que limpiarlo, lo que pasa es que, bueno, yo no me preparé mucho para este video, porque se me ocurrió así de la nada y, deberíamos tener una cinta doble faz que ya la estoy buscando, aquí está, voy a agarrar y lo voy a pegar, en caso de que tengan un sellito que no se les pegue bien, claro, este es caucho, generalmente los metacrilatos se utilizan con silicón transparente y los cauchos tienen sus soportes de madera, pero este no me vino con el soporte de madera y en realidad para mix media es bueno que no tenga, ok, solucionado el problema, entonces, voy a utilizar primero esta, esta tinta que es una dye, que es bien transparente, el truco acá es, ir presionando hacia abajo y viendo si el sello está ya impregnado, ok, una vez que lo tenemos me disculpan ese sonido, no sé que es eso, una vez que lo tenemos calculamos en donde lo quieren y presionan y mantienen un rato, vamos a esperar que la tinta que está en el sello traspase el papel con calma, ok, presionando, por supuesto sin mover, pero dejen un tiempo allí, para que haya una buena, un buen sellado, ok, entonces, fíjense, miren este efecto, está muy bien, la verdad es que este sello es impecable, pero tiene estos bordes que se, vamos a ver la diferencia con por ejemplo, vamos a dejarlo así, por ejemplo, esta, que dicen que es especial para sellos, verdad, limpiamos con una tallita húmeda o con un limpiador de sello, cuidado con esos limpiadores de sello que son a veces muy fuertes, entonces, yo lo que les recomiendo es que si no quieren limpiar con toalla húmeda, que limpie con el limpiador de sello, generalmente para las tintas que son a prueba de agua, el limpiador de sello es el que le conviene mejor, pero después vuelvan a pasar una toallita húmeda, ok, porque, y después un papel toalla para que lo sequen, entonces, porque, déjenme buscar una servilleta, porque ellos son muy fuertes, tienen unos químicos fuertes y tal vez el caucho se resienta o se agrietó, se ponga muy duro con el tiempo por ese químico ahí en contacto siempre, entonces, es preferible que lo limpie, ok, voy a utilizar esta, la de memento, hago el mismo procedimiento, fíjense que lo hago diferente, lo hago al revés, ¿por qué? bueno, porque el sellito es muy pequeño, entonces, prefiero hacerlo así y ver que estoy haciendo igual presión, ahora, agarro mi tag, lo hago al revés, acá, fíjense, mucho más nítido, ¿lo ven? mucho más nítido, porque ellas son especiales para sellar, ahora vamos con la oxide, no, vamos primero, antes de limpiar bien, voy a ir con esta, que es a prueba de agua, ok, la archival, que también hace un buen sello, buen sellado, todas hacen un muy buen sellado, la verdad, simplemente que, hay unos que sirven para unas cosas y otras para otras, vamos con la archival, importante de esta, por ejemplo, esta se usa, la archival ink, se utiliza muchísimo, para hacer los sellitos, que después se colorean, se colorean con alcohol, con marcadores de alcohol, o con pilotos de alcohol, se pueden colorear con watercolor, o acuarelas, yo voy a hacer algo, en algún momento, de ese estilo, para que vean, como reacciona, que o sea, para que vean que no reacciona, la tinta, ok, aquí tenemos la archival, se tiene que dejar secar, fíjense que se, que se, se llama muy muy bien, entonces esta es, memento, esta es archival ink, y esta es, la dye ink pad, ok, ahora vamos con, la distress oxide, para que vean que igual, estampa muy bien, voy a limpiar muy bien esto, que no se me ensucio, en mi pad, ahora voy con esto, esto es simplemente, un tuto, de más o menos, las diferencias, para a nivel de estampado, a nivel de efectos, y de que superficies, claras o oscuras, eso lo podemos hacer, más adelante, pero bueno, aprovechando a propósito, de, de que tengo que preparar, este material, porque en realidad, me encantaría, echarle agua, estos tags, pero son para mi curso, pero igualmente, ya saben, para las que tienen, esto, que en algún momento, lo compraron, o lo quieren comprar, fíjense, miren que bello, y que sutil, queda muy bonito, no sé si se dan cuenta, que queda mucho más, en la superficie, este pigmento, pero igual, reacciona con el agua, entonces bueno, tenemos estas, estas tres diferencias, espero les haya gustado, vamos a cerrar, siempre traten, de cerrar, lo más rápido posible, sus tintas, para que las conserven, y bueno, espero les haya gustado, este mini tuto, de la diferencia, entre las Dyke Inks, y las Pigment Inks, ya saben que, unas son transparentes, se secan rápido, el papel las absorbe, mucho más rápido, hay algunas, que reaccionan con el agua, las Pigmentadas, que son este estilo, se quedan más arriba, en el papel, hay unas que son, a prueba de agua, hay otras que no, hay unas que reaccionan, al agua, como las Distrito Oxide, que se aclaran un poco, y sirven para papeles oscuros, y son mucho más opacas, no son tan transparentes, como las Dyke Inks, entonces bueno, espero les haya servido, un poquito esta explicación, y bueno, nos vemos para el próximo video, gracias.